Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Guillermo Almada de Puebla por la jornada 15 Liga MX 2022, con Ustair en el arco, Álvarez, Cabral, Aceves y Murillo en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Ibarra, Chávez y Guzmán, y en el ataque estaría Hurtado, Ibáñez y Sánchez, por su lado el equipo del técnico Nicolás Larcamón comenzaría con Silva en el arco, Reyes, Tehuen y Vásquez conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Salas, Sago, Mancuello, Ferraréis y Barragán, y en el ataque tendríamos a Robles y Martínez, cabe resaltar que este partido se jugará el 19 de abril a las 6 y 30 de la tarde hora de México, ojo que Pachuca se encuentra en el puesto 2 con 32 puntos, mientras que Puebla se encuentra en el puesto 3 con 26 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.